¡Hola a todos! Soy Focus181 y estamos aquí en Rebota, Rebota, en plaza. No sé cómo coño se llama, me parece que no se llama plaza, pero me la suda. Sí que se llama plaza, joderos. Bien, gracias. Gracias. Eso es empezar bien. Por la parte de los cojones. Ven aquí, putilla. Tío, ¿eres lo más inmortal que he visto en mi vida o qué cojones te pasa? Bien, bien. Menos mal, porque si no me llegas a humillar, chaval. Si te hubieras acercado solamente, me hubieras humillado, entonces me hubiera cagado en tu puta madre. Así de claro. Venga, macho. ¡Oh, oh! ¡Venga! Esto ya es demasiado. Un dropshot con ballesta no lo vais a ver en todos sitios. Todos los sitios son mierdas. Aquí, calidad de pura mierda también. Te voy por aquí, te tiro una ballesta por allí. Me quieres humillar, yo también te quiero humillar, pero no hacemos una mierda. Y me acabas matando con el puñetero cuchillito. Ven aquí, pécora. ¡Uy, uy, uy! Que me viene a humillar el hijo de puta. ¡Ay! Casi lo humillo. Estaba pillando la del suelo. ¡Josiesca! Bien, bien. Jódete, hijo de puta. Voy a humillar, voy a humillar. He de humillar. Debo humillar. Si no, ¿pa' qué coño juego a esto? Si no, humillo. Es que... El sentido no lo encuentro... ¡Tómala! No lo encuentro por ningún lado. ¡Ao! Con L-A-O. ¡Hostia! ¡Qué bizco, tío! Estoy puto bizco. Si me lo podéis decir, estoy un puto bizco. Venga, tío. Si te he dado, pero todo el mundo lo ha visto. Venga. Otra vez bizco. Toma, jódete. Musicote, ¿eh? El copón. Ey, 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 ey. ¡Ay, ay! ¡Huida, huida! ¡Toma! ¡Vamos, huida! ¡Ay! Venga, venga, que vamos de puta madre. En verdad no hemos matado tanto, pero bueno. Bueno, no he matado tanto, porque vosotros no habéis hecho nada. Solo ver el vídeo. Con eso ya basta, pero bueno. ¡Ay, qué cojo! Se puede ser más cojo que yo, tío. En rebota, rebota. Es que es una... Toma, espeluznación. ¿Dónde estás, hijoputa? Que sé que me quieres humillar, ¿eh? Perrilla. Guarrazo. ¡Toma! Eso ya es calidad extrema. Extremada. Como me humillen. Voy a chillar. Bastante. ¡Hija! ¡Hija! ¡No, no, 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 no. ¡Ay! ¡Uf! ¿Cómo tienes esta puntería? Es porque eres vasco, seguro. ¡Hija! ¡Hostias! Ni me lo imaginaba que lo iba a virotar. ¡Toma! Te la llevas pegada, cabullo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Un fire, un fire, un fire! No puede terminar mal esto. ¿Dónde está? ¡Es el tío que va acuchillando todo el rato! Cerdo, ratón. Así gana, vamos, hasta mi día, jugando con muñones. ¡Hostia! ¡Ah! Bueno, bien, bien, bien. 20 puntos de ventaja, la hostia. La hostia que voy. Vamos, vamos, vamos. Ven aquí, hijo de puta. ¡Toma! ¡Y te pillo, tómala! Ahí, te lo dejo pillado. No, no, ni se te ocurra. ¡Hostias! ¡Hecho me ha metido! Venga, lo tiro ahí por tirar. ¡Toma! ¡Y te lo pillo! ¡No! ¿Cómo puede acabar así esto? No puede ser. ¡Buah! Pues nada. Espero que os haya gustado. Epico final, ¿eh? Bueno, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Adiós! Gracias.